Buenas amigos de YouTube, aquí en Abras comentándote un gameplay del Far Cry 4 Gracias a mi compañera Marcelo Siempre humilde, porque ustedes saben que yo no tengo el juego todavía Pero estamos aquí jugando una misión, mira Después vamos parando, vamos a subir de gameplay jugando online Voy a hacer esto por lo menos semanal, cuando Marcelo quiera venir Porque él sabe que en mi casa es su casa Entonces podemos jugar, si la gente vemos algo nuevo en Far Cry 4 Lo que mucha gente seguro les gusta ver Yo nada más he subido en el canal un gameplay del Far Cry 3 Yo tengo un Far Cry 3, si quieren ver Far Cry 3 me dicen y yo subo gameplay Está jugando en un mapa parecido a este Y en esta vena me tripea los pila, loco, que uno puede... ¿En qué consiste esto? ¿Cuánto es que me toca jugar? Porque tú sabes que hay que variar, la gente quiere verme jugar también Lo estoy jugando, es que es el dueño de AdWords ahora, de DanWords Yo estoy administrando AdWords HD, que por eso, por el cierto, no estoy subiendo un video Tengo como 5 días de subir videos, mi gente Y he debido a un video que subí en el canal de AdWords HD Que el enlace se lo voy a dejar en la descripción de este video Para que lo vean, un video super alto, pero no van a conocer más Porque un video respondiendo y pregunta a los seguidores No sé si ustedes me siguen ya, pero les recomiendo que vayan para ese canal Que en ese canal estoy super activo con los videos Vlogs de Humor y de Humedia Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Eso es el minibus? Sí, loco, no sabes como... Si te stormy, ché Loco, tú eres malo, loco, te moriste, no me toca Loco, ese es el punto del juego, ese es el modo de historia ¿Es verdad? ¿Era Morisa? Sí, loco O sea, tú juegas para morirte, ese es el punto de la historia Tú te mueres ya No la tienes ¿Sobreviví? Ah, no No me gustan los juegos falsos No, no es falso Él me ha ocupado Vamos a ver por el silencio Uy, estoy cansado ¿Esto tiene el subtítulo? ¿Se le pone? 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 ¿Hola? Gracias, Takira Takisabal ¿Dónde estás? Lo lo sé Joder El conductor ha muerto Vale, escúchame Mira alrededor Deberías ver una torre cerca Necesito que llegues hasta ella Voy hacia aquí para capturarla Debo ir a la torre Vale Ah, que no tiene minuto Ey, pero no hay... No he llegado ahora, chaval Adolfo Lora Tan barata Tan en venta Tres millones de dólares Tres millones nada más Tiene que ir al punto amarillo Para capturar algo Eso Esto no se ve en tiempo real No sé por dónde Pero aquí Esto se juega más o menos igual que Call of Duty Oh Es que te voy enseñando Ah, los tutoriales, bro Tú sabes jugar Ay, yo sé que te van a ganar Tú me explicas y ya Espérate, yo puedo poner esto tactical Porque yo tengo que tomar gachame en el analgo ¿Para dónde yo voy? A ver A ver A ver Tengo la palabra flechita Que te va a decir Cuando estás cerca Ese tipo ¿Quién? Un enemigo ¿Cómo yo voy por matarlo? ¿Dónde está la... La CR aquí? Todavía no tiene algo La puñada por atrás No te escucha No te escuchas No te escuchas Esa es la captura de macheta Lo que tú No te escuchas No te escuchas El diablo Te voy a matar No, 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 no Ay, yo no me muero ¿Qué es eso? Dica el triángulo Te aturamos Estábamos bajando Sí, gracias Yo no entiendo esta mierda Es que cuando tú pierdes vida Tú le vas a dejar el triángulo A ver si tú no tienes jeringuillo de curación Me apoye este hoy de igual. Ok, perdón. ¿Triángulo qué lo que dice? ¿Triángulo para el combate? Para curar. Ah, ok. Entonces, bueno. Vamos a ver cómo lo hace el Papi Marce aquí. Ah, hay de Trapiedra. Ahora que tú me lo dices, güey. Tengo de Trapiedra como un dominicano. Como yo soy todo un pro, yo me voy a dejar que me vean. Ah, ahí voy a nadar. ¿Qué es todo, papá? No, no. Tira un peñón. No, no. Y no te venden desde que tú te entras. Yo supongo que sí, porque es la hueculada. Tíralo un peñón. Sala y tíralo un peñón. Tíralo un peñón. Tíralo un peñón. Tú no me la pelota, dices. Ah, pues yo no te ven, loco. Mírate al frente tú. Toma. Un peñalazo en el culo. Y no te vieron. Voy aquí, loco. No, no, no. El diablo, pero tú no lo vas a matar. No hay que matar. Eso es water. Aquí es el punto de juego para tú. Tú puedes comértelo eso. El diablo. Tú le quitas la piel y tú lo haces. Me salió el corazón. ¿Cómo? Me tiró para allá como Michael Jackson. No. ¿Y cómo hago esto? No, tú Cesar. Tíralo la carne para que ponga un maldito tigre. Porque tú no me quieres hacerte el pecado. ¿Cómo yo le doy al R2? No, tú lo deyes. Eso es lo que yo hice, pero yo no tengo nada en la mano. Me cabuche. Eso es Poblanto. Este es Poblanto. 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 No, no. No, no. No, no. Eso es lo que yo hice. ¿Ya estás seleccionado entonces? Tú lo has derretado a los tigres. Y va a venir un tigre a comérselo. Y luego se lo va a comer allí. Ah, pues eso... Ah, ok. Sebo, sebo. Ya le llegué a la vaina de que tú puso en la... Oh. Mira, qué hermoso. Bárbaro. ¿Cómo le da un globo? Te cayó el tipo de allá. Miren la flechita. La flecha se llena. La flecha se llena el que te... Me tostamos. No vieron. Aprovechis y pate. No hay que meter. A la pasos. No te tires. Es que... El diablo. Pero el oso no muere. Le dan dos pilas de balazos. Y aprovechis. Espárate para que el oso no te coma tija. El oso no matalo. Loco así. Pero yo soy su amigo. Yo le doy comida. No, tú no lo le pongo. Qué lindo. Claro, tú creías que hiciste un jutsu fuera. Pero no le empujaste. Un jutsu. Un jutsu. No sé por qué podiste por ahí. Como ya. Yo no hago para el culo. Brinca. Ah, ok. Lo doy de esto. Ah, esta es la cámara. Yo tengo una cámara también. Sí, pero en verdad no le voy a tirar fotos. Se parece a esta. Ah, ah. Ok. Y que hay que llevar con la cámara. Lo uso como telescopio. Eh, sí. En verdad así. Así tú detectas. Cuando te aparezca una soga. Que te puede subir ahí. Obvio. Ajá. Tengo un catarro. Antes de ayer y te lo voy a tirar. Loco no quieres subir. Ok, ya. Pero va a tener que no te detecte. Para que... Papá, yo soy... Yo soy como una sabandija. Lo que pasa a gente lo vamos a ver. ¿Cómo yo? Tienes que cuidar. Ah, porque por ahí hay enemigos. Mira. Papá, yo soy Michael Jackson. Dale, R3. 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 Ok. Ok. ¿Cómo yo me mando? Por aquí. Pero la soga ahí. Papá, yo hago para el culo. Claro, gracias. R3. No sé. Está mal. Voy a luchar. Buscando el farbray 4. Aquí viene Michael Scoffil y voy a brincar porque no me va a pasar como ahorita. Loco, ya estoy ahí ya. Dale un beso. Quiero un beso. Me muero. Bueno, se hago empatando algo bueno. Ok, vamos a seguir. Lo metemos después. Mánate, mádate. Mánate. Un saludo a todos mis fanáticos que nos llegan desde otro país Ah, de España Es que hay muchachos españoles mirando a eso, como dos Que ya tienes un arma Gracias a... Papi, ma, eso sí es duro, yo quiero jugar ¡Ay! ¿Una granada? Un corazón ¿Y por qué cambia en el corazón? De lo que no está caminando ¿Cómo yo lo cojo esto? ¡Mierda! ¡El diablo, un tigre! ¡Espárale! ¡A que le re uno! Yo te la baila Yo me lo quiero poner Ok, pero el triángulo, acuérdate, te voy a morir Ah, pues yo me moriré, si no me ocurre No, pero tú vas a dar la vida, va a dar la vida ahorita ¿Y la puya cuando? Eso es Eso es, la puya Dígase así ¿Para despellejar? No, no se despellejó Pero te dieron los mismos Eh, cogen munición Porque ahora va a ser feliz ¿Y estos sicarios? ¿Cómo ellos dan que ellos iguales? ¿Por qué ellos corren así? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ellos son tuyos ¿Qué les pasa a ellos? ¿A quién le estamos tirando? ¿Quién es el que viene? ¿Por aquí lloran? ¿Seguirán buscando los del ejército? ¿Qué es lo que tú dices? Que recalio que lo diría yo ¿Y ahora te van a mandar? Yo, yo voy a cambiar para aquí, eh No, cúbrete ahí Y yo voy a hacer que irme a parar, yo estoy a disparar y ocultar Vamos Ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no voy a juzgar, vamos a tirar, vamos a tirar por aqui loco por donde? ah mueranse, mueran, mueran loco no tengo bala, ya no tengo bala loco por aqui, por aqui abajo en verdad vamos a hacer una munición mierda por aqui vamos a buscar munición porque es que yo no puedo hacer nada un novato jugando esto ah bueno mueran mueran loco como quieran morirse flecha, me dieron flecha, que es eso? combustible tengo, bomba me acabo con eso ah eso es combustible estos son buenos ya no, son malos para el dejo como vamos a pasar porque no me da lima en ese tío que esta ahí caminando estas municiones se acaban de nada papá me esta quillando este juego y toda esa gente que viene el diablo coño la que habla la que no se dice la avalancha y eso hay que aprobo las avalanchas entonces tengo nieve arriba tengo nieve exacto tengo nieve esto como el D4 tiene su vaina tienes mas vidas que un gato hermano eso es bueno no? ah ese es el que tiene grande eso es el que tiene grande vaya wey, wey ahhh ahhh como el lápiz ahhh 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 ahhh